Vamos a recibir a alguien más, a ver, ¿a quién podemos recibir? Hoy vamos a recibir a Carolina. ¿Quién es Carolina? Ella es la mujer de Oscar. Bueno, es importante el testimonio de la mujer. Sí, está viviendo un calvario Carolina, no entiende qué le pasa a su marido, está destruyendo a su familia, dice, y no cree nada de estas cosas. ¿Cómo andás Carolina? Bienvenida. Bienvenida, Nico. Muy mal, muy mal. ¿Estás mal? Sí. Bueno, a ver. ¿Tu marido se volvió loco? ¿Tu marido le chifra el moño? ¿O tu marido está haciendo las cosas bien como dice él? No, las está haciendo muy mal. Muy mal. Bueno, ¿te das cuenta? ¿Tu mujer no está de acuerdo con lo que estás haciendo? Se lleva en revio. ¿Qué? ¿Tu hermana tampoco? A ver. Apoyo totalmente a mi cuñada. Hacete un pasito para adelante. Ahí está, quedate. Está obsesionadísimo con este tema de los ovnis, descuida el negocio, me deja sola. ¿Se va toda semana de repente? Sí, se va una semana, vuelve, está tres días en casa, vuelve a irse una semana. Bueno, pero vos ya sabías que se iba a hacer así, nunca me dijiste nada. No, no, pero es una obsesión terrible. Y cuando te dice vi un ovni, vi un desaterreo. Un disparate, un disparate, Nico, un disparate. Es una locura. No, no, para nada. ¿Estás pensando en internarlo? ¿Qué pensás que le pasa? ¿Y si es cierto? No, pero ¿cómo va a ser cierto? Por favor. Se levanta cualquier hora de la madrugada. Sí, ¿cómo no va a ser cierto? Por favor. No me deja dormir a mí. Está todo el día hablando de esto. Es de lo único que habla. Es de lo único que habla. ¿Pasa esto que uno cuando se mete en este mundo de lo único que habla es esto? Obsesión. Sí, porque uno se apasiona. Uno se apasiona. Una vez que vos abrís la puerta de la posibilidad, es muy difícil no pensar en eso. Ah, pero pará. ¿Te ha pasado esto de pelearte con tu familia, alejarte con tu familia por lo que vos creés? ¿Pasa en la política o no va a pasar con esto? Por eso pasa en todos los ámbitos. Y te apoyan a vos y te dicen, no, no, seguida adelante, está todo bien, Karina, dale. Como yo hago a nivel profesional, intento dejar esos temas de la puerta de casa para afuera. No se habla en la mesa de estos temas. Porque me generaba este mismo de cuestiones, este tipo de cuestiones a mí también. Y bueno, aprendí a no llevar ese trabajo a casa porque ellos no lo entienden. Pero es muy normal con la familia de la gente que se involucra en esto, tener estas situaciones. Ah, ok. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún tipo de problema. ¿Por qué vos no creés en tu marido? ¿Es otra persona? Sí, primero que está loco con este tema, está obsesionadísimo. No, no, no. Diciendo que yo no creo todo este disparate. Mirá, yo te voy a decir una cosa para que sepas. ¿Ustedes piensan que la vida de Oscar está alejada de lo que mucha gente que es súper popular piensa? Les pregunto, de verdad. No, no, para nada. ¿Cómo sería eso que no entendí? Hay muchísima gente conocida que ha vivido experiencias que son increíbles. Si uno se pone a investigar en un chiquitín nada más, se han vivido cosas. Miren, miren esto. Algunos ejemplos. Miren esto. Y se los pongo ahora, palo a palo, así. Palo a palo lo ponemos. No voy a entender qué hace acá también, pero palo a palo. Textuales, ¿eh? Voy al auto y algo me abduce. Marcela Tauro vivió un extraño fenómeno paranormal. Me estás cargando. No, no, estoy hablando en serio. Marcela Tauro. Y le pasa en el auto. Me gusta hacer esto. Al aire, aire, aire vendría a ser. Aire, aire. Tauro dijo, lo pueden chequear, entren a Google, van a ver, es así. Voy al auto y algo me abduce. Dice que vivió un extraño fenómeno paranormal. El valor de la nafta. No sé. Miren esto. Patricia Sosa, número uno. Sí. Dijo que habla con extraterrestres. Lo saluda en idioma Irving. Es el idioma extraterrestre. Ah. El primer encuentro fue cerca del uritorco y le recomendaron hacerse vegetariana. Bien. Mirá. Bueno, no. Está muy caro de carne. Es Patricia Sosa, no estamos hablando de nosotros, ¿me entendés? O sea, el Irving le dijo, dejá de comer carne, andá por este lado, está bien. Yo llego a decir y me dicen que estoy loca. Se puso una parrilla. Bueno, es que ustedes, Maru, podemos pensar cualquier cosa. ¿Habla Irving usted? Sí. ¿Cómo es? No, no, no. No se puede. Ah, no se puede. No, no. Tiene que haber condiciones. ¿Quién más? Perseavale, mirá. Confesó. Que vio. No, eso es. No es. Eso es. Eso son los critters, pero. Confesó. Eso es descompostura. El Irving es gutural. Es mucho ferné. Eso cuando te muere la paga. Claro, eso es. Eso es un retorcijón. Eso es cuando el estómago te habla. El retorcijón. No es Irving. Perseavale confesó que vio ovnis y que lo ayudaron a dejar las drogas. ¿Te ayudan a lo que es? Lo contó en la mesa de Mirta Legrán. Dejalas. Sí, sí, sí. Pero encima, bueno, ¿a dónde le dijo, dejá de meterte esas cosas, dejá de hacer esto? Ya está. El actor y productor contó en la mesa de Mirta Legrán como en Punta del Este. Ah, ¿también en Punta del Este están? Hacen temporada. ¡Ay, obvio! Seres de otro planeta. Estos son los Irving chetos. No son ningunos tontos. Estos seres de otro planeta lo vieron desde primera fila y le avisaron de hechos clave. O sea, le dijeron, hermano, no hace falta que te drogues ni nada. A mí me llamó la atención. Que deje la droga, que se haga vegetariana y acá... Chao, un... Un... Como que... Oscar no le dicen que tiene que cuidar a la familia, que tiene que dejar de estar en la chanta. Vos te subís al auto, metés primero y de repente... No, porque ellos van eligiendo las personas que le dan mensajes. ¿Es gente especial? Sí, claro. ¿Qué ves en ellas? ¿Te identificás en algo? No sé, con Marcela Tau. Son personas que tienen luz, son seres de luz. No, ¿luz por la tele o luz por el carisma decís? No, 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 para nada. Es porque tienen la boleta al día de la receta. Debe ser de la mejor periodista de espectáculo que hay en el país, sin duda. Es una energía especial que te genera el contacto con los extraterrestres. Muchas veces también tiene que ver con alguna experiencia temprana de acercamiento como la que tuvo Oscar cuando era chico. Que muchos años después... Ya te eligen de chiquito. Claro. Ya nacés marcado, digamos. Y por eso todo es un elegido. ¿Cómo ya nacés marcado? Silvia, ¿vos sos una elegida o no? No. ¿No te tocó? No. Qué embole, ¿no? Como que nosotros tampoco. Lo lamento muchísimo. Supongo que tiene que haber una fe superior para que nos pasen ciertas cosas. Fe. Ah, un alce superior escuché. Estoy... Perdón, estoy... Supongo que esa fe te brinda una vibración. Yo creo que la alegría de este señor cuando dijo, bueno, dale, sí, me aceptan, me eligen, me ven, tuve contacto. Es un logro de un trabajo de alineación. Creo que lo que vos hacés, Oscar, y te admiro, es un trabajo de estar alineado. Que esto tiene muchísimo que ver con las iglesias y esas antenas que tienen todas ellas. Tiene mucho que ver con el celibato que es canalizar una energía que es la más fuerte. La energía sexual es la energía más fuerte. Silvia, pero vos creés que te digan aceite vegetariana. La tarea vegetariana, si sentís que algo más allá te dice aceite vegana, vegetariana. Si me lo dice... Si yo siento que hay algo de más allá que me dice algo, le doy bola, pero de acá a Luján. Si yo siento esto que me dice algo, lo hago. ¿A vos te dijeron algo? Che, aflojar al asado, ponerte a hacer gimnasia. Hacete un chiqueo con colesterol. Apostale todo a Racing que ahora le va a ir bien, con dos menos. Telefono. O puede ser un delirio también. Claro, quizás es uno mismo que se está hablando de... O puede ser un delirio. Así le pones vos a la mano y empezás. Son mensajes para mejorar su calidad de vida. Conmigo tienen otra historia. Claro, es raro, da para... Déjame ver esto. Yo fui elegido, Nico. Ahí voy con usted, Carlos. Porque de verdad que no sé para qué lo eligieron, porque todas las cosas que hace no obedece, parece. A ver. A ver. A ver. Vean. ¿Qué es esto? Una cama solar. ¿Dónde estoy? ¿Qué mierda es esto? ¿Dónde estoy, la puta madre? ¿No pienso...? No, 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 no. No, tremendo. Nico, poné la cara. 14 y 20. Yo dejo acá. Perdón, es que no... ¿A vos te llevaron a un lugar desconocido? ¿Te llevaron a un lugar...? Perdón, morder los labios, te enoja esto, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, sí, con respeto. Para, déjame joder. ¿Esto es una nave? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Yo recuerdo bien si estaba en mi casa, si dónde estaba, porque perdí como la noción del tiempo. Yo creo que, para mí, me abdujeron, después volví y pasó un tiempo que no me di ni cuenta. Perdóname. Perdóname. No, 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 estoy... Sí, una semana pasó. No estuvo, no estuvo. No, pará, Ivo. No estuvo en cirugía. No me mire, ya sé si se... No se le rían en la cara. Parezco el único loco que no cree en nada. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. No, no sos el único. No, lamentablemente hay muchos más. Somos todos locos. No, no, ni... ¿Te dejaron alguna señal? No, no voy a objetivar. No, no voy a objetivar. Vi la silueta. Era el Cosquín Rock. ¿Qué era? ¿Qué pasaba? O sea, había gente rara disfrazada o gente que olía distinto. Sí, había como un olor muy peculiar que no sabría decirte bien porque no es un olor que acá en la tierra no lo he sentido. No, manzana. Y... Bueno, nada, había muchas luces. El tipo me puso una mascarilla, una especie de mascarilla. Me sentí atado en una camilla. ¿No te podías mover? Sentí que me sacaron sangre, pero después me busqué y no tenías nada. Estabas en el Durán. Pero vos veías que te sacaban sangre. Sí, sí, yo sentí que salió sangre de mí. ¿Tuvo algún accidente? ¿Algo pasó? No, no, no. Están lo que hicieron. Son los delirios de él. No puede ser un delirio también. ¿Está anémico? No, no, sí. Perdón, yo le creo. Vos seguís jodiendo. El hombro, la garganta, ahora vas a ver. Seguís jodiendo. No, no, no. Ahí estás rengueando. Mirá cómo rengueás. Uy. La vamos a llevar en carretilla de acá vos. Pará, pará. Perdónenme. Cancelo. Es el metal que tocó. Estás mirando borroso. Golpeale la espalda, Lucho. ¿Cómo hacemos un corte, por favor? Hacemos un corte, por favor.